Hoy, El exercise, Sin razón y sin motivo Este orgullo que tengo, no lo vas a mirar En el suelo tirado como una basura Yo le digo hasta el nombre, te doy mi palabra Habla de amor que de ti no te burlas Yo te juro por todo lo que sucedió Que te arrepentirás de este mal que habías hecho Sabes que en que no descansaré hasta verte a mis pies Y eso te lo he hecho ¡Ese aplauso de mano! Y a veras, traicionera, lo vas a pagar muy caro Yo soy bueno, panameña, y por la mala soy muy malo Lo que hiciste ser bueno, y a ver si lo que resulta ¡A veras, traicionera, lo vas a pagar! ¡A veras, traicionera, lo vas a pagar! ¡Se mató! ¡Pero tú tienes que ser bueno!